En pocos compositores ha estado tan presente la noción de imagen como en el caso de Johann Sebastian Bach. Probablemente esto tiene que ver, para empezar, con la escasez de representaciones visuales de su persona. Conocemos con seguridad solo una, esta que vemos aquí, del pintor Elias Gottlob Haussmann, de 1746. Presenta a un hombre en la sesentena con peluca y una partitura en la mano orientada hacia el espectador. Nos muestra un canon triplex a seis vocibus, una composición cuyo bajo corresponde además a las variaciones Goldberg, publicadas cinco años antes, en 1741, una obra extraordinaria en el ya extraordinario catálogo de Bach. El canon que nos muestra es un acertijo, una especie de sudoku musical, sacar de tres voces seis, imitándose en espejo. Se combina aquí el ingenio, en el sentido de Baltasar Gracián, con la especulación profunda, a modo de un emblema barroco. Lo que nos está diciendo es que aquí tenemos a alguien que domina la música, y la música, digamos, como ciencia, y lo que tiene en la mano, digamos, es el símbolo de esa ciencia musical. Este retrato ha fascinado a muchos estudiosos y amantes de la música de Bach. Desempeña un papel importante en el ensayo de John Elliot Gardiner, que muchos de ustedes conocerán, La música en el castillo del cielo, traducida recientemente y magníficamente por Luis Gabo para la editorial El acantilado, y subtitulada Un retrato de Johann Sebastian Bach. En el retrato de Haussmann, Bach aparece como una figura adusta, acentuando la idea del músico sabio, por citar el título también de una biografía muy importante, de Christoph Wolf, editada en español en 2001. La imagen habría sido muy diferente si contáramos con algún retrato del compositor de edad más joven, y por un pintor de mayor calidad que Haussmann. La comparación es sin duda injusta, pero se entenderá lo que quiero decir si comparamos esta imagen con el retrato que hizo en Londres el gran pintor Thomas Gainsborough al hijo más joven de Bach, Johann Christian Bach, nacido en 1735 y muerto en 1782. Treinta años más tarde está pintado este retrato, en 1776, para el padre Martini de Bolonia, que había organizado una cuadrería, una colección de retratos de compositores y músicos famosos de su tiempo. Claro, es otra época, otro pintor, pero nos coloca ya en un primer momento en situación de reflexionar sobre las fuentes de las que disponemos y cómo nos influyen las imágenes de las que disponemos. Podemos interpretarlas, podemos interrogarlas, pero no podemos ir más allá de ellas. Sin embargo, cuando hablamos de la imagen de Bach, no estamos hablando únicamente de su representación visual, sino en sentido figurado de significado del conjunto de su obra, de su lugar en la historia de la música. En este preciso sentido, no existe ningún otro compositor en el que la cuestión de la imagen y sus cambios se haya desempeñado en un papel tan importante y tan significativo. La Bachpel, por emplear el término alemán, la imagen o significado de Bach, tiene como veremos un recorrido que va íntimamente unido, pues es su cambiante resultado, a la recepción de la música y la figura de Johann Sebastian Bach. Sobre esto volveremos más adelante. Aunque pueda parecer lo contrario, la percepción de la figura y obra de Bach ha estado muy ligada a la política y a la religión de cada momento. Y esta afirmación vale también para el presente. La mejor prueba es la manera en que los sucesos de 1989, es decir, la caída del Muro de Berlín y el final de las dictaduras comunistas, han afectado la imagen de Bach. No solo por lo que ha supuesto el acceso a nuevas fuentes, importantes fuentes musicales y documentales en Rusia y Ucrania, que tienen que ver con la música de Bach y su entorno más cercano, por ejemplo, sino también el nuevo papel de Bach en la cultura alemana tras la reunificación del país. En este sentido, Bach sigue siendo, podríamos decir, un termómetro particularmente sensible y revelador. Bueno, se suele afirmar que lo que se sabe de la vida de Bach es muy poco, lo cual es a la vez cierto e incierto. Cierto, sin duda alguna, si comparamos la información de la que disponemos con biografías como la de Mozart o Beethoven, por no hablar de Verdi o Wagner. De este último casi podría decirse que sabemos demasiadas cosas. Dada la proliferación de documentos, mitos y leyendas que el propio artista alentó. Pero el juicio cambia radicalmente si comparamos la vida de Bach con compositores anteriores, e incluso contemporáneos de Bach. De Tomás Luis de Victoria, por ejemplo, sabemos infinitamente menos. O de compositores del barroco español como Sebastián Durón, Antonio Literes o José de Torres, por citar autores españoles contemporáneos al músico alemán. Algo semejante podríamos decir grandes figuras, digamos, emblemáticas, fronterizas entre una tradición anterior y una modernidad incipiente. Estoy pensando en Cervantes o en Shakespeare, por ejemplo. Los investigadores de Cervantes y Shakespeare darían muchísimo por tener algo de la información que tenemos sobre Bach. Las fuentes biográficas de primera mano, en el caso de Bach, son fáciles de resumir. La más importante, sin duda, es el obituario de 1754, publicado en un periódico musical berlinés por uno de los hijos de Bach, el compositor Carl Philipp Emanuel Bach, y por Johann Friedrich Agrícola, discípulo de Bach. Se trata de un resumen de la vida de Bach de unas diez páginas que abarca la totalidad de su vida y ofrece un primer balance de su producción musical. A este documento hay que añadir el contenido de dos cartas de Carl Philipp Emanuel Bach, de 1774 y 1775, es decir, 25 años después de la muerte de Johann Sebastian Bach, que completan la información de esta necrológica. Estos documentos se hayan publicado en la antología que traduje en 2001 y son efectivamente absolutamente fundamentales. La investigación biográfica ha avanzado muchísimo desde entonces, y yo les voy a resumir algunas de las cuestiones nuevas que hay, aportando nuevas fuentes y evidencias de todo tipo, pero también resulta cada vez más evidente que el estrato más profundo y constitutivo de todas las biografías se haya en este relato biográfico suministrado por el hijo Carl Philipp Emanuel Bach, tras el cual puede decirse que intuimos la sombra del padre, Johann Sebastian Bach, decidiendo qué cosas se recuerdan y cómo se recuerdan. En esta imagen tenemos resumidos los lugares en los que vivió Bach a lo largo de su vida, mapa que habría que ampliar un poco con Hamburgo y Berlín, si incluimos los viajes. Casi todos los lugares cercanos al lugar del nacimiento en Eisenach, en Turingia, en el centro o corazón de Alemania, que es donde nació Bach el 21 de marzo de 1685, son tierras saturadas de historia, de la historia nacional y de sus poderosos mitos y símbolos. Al sur de la ciudad de Eisenach, donde nació Bach, se hallan los bosques o la selva de Turingia, bosque asociado a óperas que seguramente conocerán, como por ejemplo el cazador furtivo, de Freischütz, de Weber. Cerca también está el castillo de la Wartburg, que está en las colinas cercanas al suroeste. La Wartburg, donde se desarrolla el segundo acto, precisamente el Tarnhäuser de Wagner, un compositor que nació en Leipzig. Y la Wartburg también, la Wartburg que estuvo Lutero en los años 1521-1522, traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Este es el mapa político de la zona donde nos vamos a mover, Turincia y Sajonia. Bueno, como ven, pues un auténtico puzzle, un auténtico rompecabezas, una especie de enjambre de condados de Treviño, si me pronuncien la expresión. Hay una realidad política muy importante, que es justamente el reino de Sajonia, con su capital Dresden y Leipzig, donde nos vamos a... Y después, pues todos estos pequeños reinos, este conglomerado de ciudades libres y pequeños principados. Eisenach está aquí, si veo bien. Y las principales ciudades en las que nos vamos a mover, Köthen, por ejemplo, está aquí. Mühlhausen, es esta manchita roja. Es decir, nos movemos, como ven, en el corazón de Europa, en el corazón de Alemania, y en un lugar donde compiten aproximadamente 22 casas nobiliarias. Y que estas 22 casas nobiliarias se disputan el servicio y el interés, junto a las ciudades también libres, de músicos, arquitectos, artistas. Un tejido muy, como diríamos hoy, que crea unas sinergias muy interesantes para los músicos y los artistas. Y lo que explica también la enorme actividad musical y artística que podemos encontrar justamente en estas tierras. Bien, la formación de Bach se extiende entre los años de 1692 y 1702. Aquí tenemos una vista de Eisenach, esta iglesia que vemos ahí abajo a la derecha, y arriba también a la derecha es donde bautizaron a Bach. En el caso de Bach sabemos muy poco sobre la formación. Esto suele también ser habitual en las biografías de este tipo. Hasta que un artista o un músico no llega a una institución importante que produce documentos, pues es muy difícil saber exactamente cómo se formó y qué es lo que hizo este Bach, este Johann Sebastian Bach. Tampoco debemos recordar, seguramente fue un niño ya con unas grandes, con un gran talento musical, pero debemos recordar que el concepto de niño prodigio todavía no existe en esa época. Es algo cualitativamente la infancia, el concepto de infancia todavía no existe. Es como periodo, digamos, cualitativamente distinto del estado adulto. La infancia de Bach fue todavía muy parecida, por ejemplo, a la infancia de Haydn, y no es comparable, por ejemplo, a la de Mozart y Beethoven, por ejemplo, de los que sí sabemos ya de niños que tuvieron muestras de talento musical que recogió la prensa y que recogió la publicística de la época. En ocasiones es también un cambio muy significativo. Y Mühlhausen, efectivamente, en Turinja, la segunda ciudad de Turinja después de Erfurt, con trece iglesias, de las cuales dos eran las principales, pues allí Bach tuvo la posibilidad de tocar un órgano como el de la iglesia de San Blas y comenzar, además, también a escribir algunas cantatas. La primera cantata impresa, de las poquísimas que se imprimieron, de Bach, es de 1708 y es justamente una cantata municipal realizada para la elección del Consejo Ciudadano de Mühlhausen. Para lo cual tenía más o menos una plantilla de 24 a 30 músicos a su disposición, es decir, que tenía ahí efectivamente la posibilidad de desarrollar una labor más amplia. Pero en Mühlhausen también se quedó únicamente estos años de 1707 a 1708 porque el momento clave efectivamente de despegue de Bach se produce cuando encuentra un puesto como músico en Weimar, en Weimar, donde hay una familia que es la de Sachsen-Weimar, dos príncipes, el príncipe Wilhelm Ernst y su sobrino Ernst August, que llevan, son corregentes del ducado, y donde Bach estuvo estos nueve años y donde desarrolló una actividad muy importante. Se calcula que aproximadamente Bach quizá llegó a componer unas 300 cantatas, de las cuales se conservan hoy en día 200, eso no es una cantidad muy alta. Pensemos, por ejemplo, que de compositores de la época como Teilmann o como Kaiser, las cantatas llegan a muchos centenares, incluso más de mil. Claro, a veces también piezas mucho más breves y mucho más cortas que las de Bach, que solían tener unos 14 números y era música muy elaborada. Pero digamos que era una música de uso en estas iglesias y aunque a algún musicólogo, quizá protestante también, le pueda parecer una herejía, yo lo he dicho en alguna ocasión, pero lo más parecido a lo que era un músico protestante en la época era lo que era un maestro de capilla en España, en esa época o quizá también en las posesiones americanas. Porque España era, digamos, el único país católico que tenía una tradición también muy importante de composición de música devocional, no litúrgica, en lengua vernácula. Y si uno lee las memorias, vamos, y la correspondencia, por ejemplo, de los maestros españoles de la segunda mitad del siglo XVII, principios del XVIII, pues los problemas muchas veces son muy parecidos. Están buscando, por ejemplo, continuamente letras, poemas para sus villancicos, en el caso español, o cantatas que correspondían, digamos, a la tradición del villancico en España, igual que hacían sus colegas en un mundo tan diferente en muchos aspectos como el de Bach y los compositores protestantes. Además de las cantatas, las pasiones, la celebración de la pasión era muy importante en Leipzig, en la época de Bach, que se celebraba en las vísperas del Viernes Santo, y se han conservado dos grandes pasiones, la pasión según San Mateo, de 1727, y otra anterior, la pasión según San Juan. Sabemos que, como mínimo, hubo otras dos pasiones más, pero esas son las que conocemos y que son, efectivamente, grandes obras. Y hasta 1730, es decir, los primeros siete años aproximadamente, pues Bach desarrolló un trabajo extraordinario. Estaba realmente motivado todo lo que conocemos del tipo de producción que hizo, las primeras cantatas que al principio reutilizó materiales que tenía, digamos, en la cartera que traía de Weimar, pero enseguida se puso también a componer cantatas para Leipzig. Y eso tuvo un desarrollo extraordinario, algunas de las cantatas más bellas y más interesantes pertenecen justamente a estos años, hasta que, de pronto, en 1730, hay como una especie de crisis. Podemos interpretarlo de distintas maneras, podemos hablar de cambio, de giro, de crisis, depende de cómo queramos interpretarlo. De nuevo estamos un poco ante las fuentes y qué hacer con ellas o qué imaginar con ellas. Prácticamente, a partir de 1730, ya no compone cantatas. En 1730, escribe una carta a un amigo suyo, a Ertman, que había ido con él a Lüneburg, un amigo de la infancia, diciéndole que busca un nuevo puesto y que está muy decepcionado con su trabajo de Cantor. En ese año también escribe un informe incendiario proponiendo una reforma radical del sistema y sobre todo de los músicos que tiene a su disposición. Se tenía problemas justamente, de estos problemas los que hablábamos hace un momento, sistémicos, estaba realmente preocupado y furioso por el nivel que tenía y los medios musicales que tenía a su disposición. En todo caso, sabemos que en la última década, la década de 1740, 1750, Bach se dedicó cada vez más a profundizar en esa música que nos mostraba en el retrato inicial. Digamos, la música más compleja y más especulativa. Las variaciones Golper, que son de 1741, las variaciones canónicas para órgano, la ofrenda musical, son todo obras extraordinarias, pero de una dificultad extraordinaria, de un rigor técnico impresionante, sobre lo cual hablaremos también algo el jueves. Completa la misa en sí menor entre 1748 y 1749, cuando adapta precisamente esta música que escuchábamos a Lozana y desde 1742 trabaja también en una gran obra teórica y a la vez práctica que es el arte de la fuga, que era, digamos, podría considerarse su testamento. musical. Carl Philippe Manuel Bach, precisamente, les voy a leer también una cita, porque además es que es muy cercana a lo que estamos hablando y además es preciosa. Le escribe, claro, esto es en los años 70, hace 20 años que ha muerto su padre y uno de sus primeros biógrafos le pide que le cuente algo de cómo era su padre y cómo hacía la música. y dice Carl Philippe Manuel Bach, cuando oía una fuga muchas voces sabía predecir enseguida tras las primeras apariciones del tema qué habilidades contrapuntísticas se podían aplicar y cuáles tenía que aplicar por derecho el compositor. Esta dimensión racional de que tú sabes qué es lo que pasa una vez que aparece un tema. Sigo con la cita. Y en esas ocasiones cuando me encontraba a su lado y me había comunicado sus suposiciones se alegraba y me golpeaba con el codo cuando se cumplían sus expectativas. Es precioso. ¿Te has dado cuenta? Aquí ha entrado el tema por aumentación o por lo que sea. Bueno, esta dimensión de discurso racional musical es algo que fascinó. No solamente en la música de Bach sino en otras muchas. Pero particularmente en el legado digamos por ejemplo de obras como El clave bien temperado. Por la imitación efectivamente la que hablaba Luis pero no únicamente por la imitación porque la imitación efectivamente es algo es una tradición que recoge Bach y esto se hace también ya lo hacían los polifonistas Palestrina que aparecían en la fachada del Palau o Morales en fin todos los grandes polifonistas que escuchas un tema y después en la otra voz el mismo tema en una misa por ejemplo en un kiri en fin lo que sea. Lo particular de Bach sobre todo es que combina la imitación o la imitación digamos es un medio para trabajar en realidad con una economía y una racionalidad de medios extraordinarios y esto es una tesis que planteó ya hace tiempo el filósofo Adorno yo creo que ahí sí que en otras cosas quizás no no entendió adecuadamente lo que estaba pasando con la música de Bach pero ahí realmente yo creo que dio en la diana la idea de que efectivamente esta idea de con poco haz mucho y él subrayaba más decía claro lo que interesaba además y por qué Schumann estudió también estas obras y el arte de la fuga y tal bueno pues porque les fascinaba la idea de cómo con una idea musical crear coherencia musical es lo que llama Adorno la Stimigkeit esto que podríamos traducir por textura estructurada o sea que algo que realmente esté ensamblada y que no sea entonces esta dimensión constructiva interesó muchísimo y particularmente en los años 20 del siglo XX tienen arriba la exposición de Feininga entonces los elementos digamos constructivos y sobre todo en los años después de la Primera Guerra Mundial se insiste mucho bueno efectivamente Bach tiene mucho color mucha armonía yo le había pedido a Luis haznos una primera fuga con mucha carne sin pedal que escuchemos las armonías porque eso es una parte efectivamente de esta música pero en los años 20 en los movimientos en los que estuvo Feininga también muy relacionado como la nueva objetividad la neue Zaglichkeit la Bauhaus y tal pues se insistía mucho lo importante en la música de Bach y en las fugas es la dimensión lineal el contrapunto lineal no tanto el color y la dimensión digamos dramatúrgica sino esta idea de esas líneas de cómo crean estructura entonces yo le había pedido a Luis ponte las gafas del arquitecto Gropius de la Bauhaus y muéstranos un poco porque a mí parece que puede ser muy interesante cómo la misma obra se puede escuchar digamos descargada la suerte que tenemos además en la música que no es como la restauración de un cuadro donde hay que tomar a veces decisiones dramáticas o sea seguimos rascando para ver si aparece ese azul maravilloso o paramos no vaya a ser que nos pasemos estas son las grandes discusiones en la música afortunadamente podemos escuchar muchas versiones sin que en principio sufra la partitura por favor un saludo Amén. 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 ¿Por qué? Lo digo, pero tenemos aquí, esto es, una caricatura que es de Feininger precisamente, aquí lo vemos que tuvo además formación musical y lo vemos estudiando Bach fugues, las fugues de Bach sudando. Bueno, esta es una caricatura efectivamente, pero hay una parte muy interesante también para reflexionar un poco y es a lo largo del siglo XIX, nos puede parecer quizá algo extraño o rebuscado hablar de una ideología o que la fuga pueda tener una lectura ideológica, pero desde luego la tuvo muy fuerte en el siglo XIX, muy fuerte y dimensión quizá también política, pero desde luego religiosa y estética. La idea, por ejemplo, de que la fuga representa el trabajo, el sudor, las cosas bien hechas y que la ópera italiana, Rossini, por ejemplo, pues es un poco el dolce farniente o que una melodía es algo que se inspira pero que no requiere de trabajo. Estos son clichés extraordinariamente potentes y significativos. Entonces, queríamos también presentar una pieza que representara también la fascinación que no solamente las fugues tuvieron, o sea, esta dimensión racional, técnica, compositiva, sino también la fascinación que la armonía tenía para la generación romántica también, y también en la propia época, ciertas piezas no muy grandes, en dimensión, pero con una armonía extraordinariamente expresiva. Y entonces hemos elegido el preludio en si bemol menor del primer libro. Si bemol menor es una tonalía con muchos bemoles, muy alejada, digamos, de la claridad del do mayor, y es, bueno, pues una elaboración extraordinaria la que hace Bach, van a escuchar una pieza donde prácticamente hay una célula rítmica que es casi, se repite, digamos, de una forma obstinada o hipnótica, ¿no? Y, bueno, pues una elaboración armónica extraordinaria parece, parece que es como si fuera, digamos, una improvisación, pero está también muy pensada, ¿no? Reconocerán un poco una forma muy sencilla, muy básica, A, B, A, una especie de reprise al final, ¿no? Y, sobre todo, un momento impresionante, ¿no?, que es justamente antes del final, también esa dimensión retórica, ¿no?, un acorde séptima disminuida, ¿no?, que además tienes que emplear casi todos los dedos, creo que son nueve dedos, los que empleas de los diez para ese acorde, ¿no? Y es un acorde, ya lo verán, claro, muy común, ¿no? Después, en el siglo XIX, este tipo de acordes se emplean como paracaidistas, de cualquier manera, porque sirven, digamos, para modular y para hacer que la música funcione de otra manera. Aquí lo fascinante es ver cómo esas armonías son producto también de una polifonía, de unas líneas que van, que no son tan estrictas como las, no es una fuga, efectivamente, pero hay, efectivamente, hay una lógica lineal que lleva a que escuchemos esto. Sí, es un preludio que se quiere improvisar, pero no hay nada más preparado que una buena improvisación, ¿no? No, 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 ecco. Gracias. 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 Bach representa o está justamente en un momento que no sé si se parece al tiempo que vivimos ahora, pero desde luego un momento de grandes mutaciones, de grandes cambios. En la historia de la cultura y de la filosofía y del pensamiento se habla de la Sattelzeit, del tiempo a caballo, es cierto que entre 1750 y 1850 las cosas cambian radicalmente, incluso las palabras tienen… Y claro, el concepto musical también cambia profundamente y Bach está, digamos, ahí en la frontera, es un artista fronterizo. Entonces, nos hemos movido y nos hemos hablado un poco de estas ambivalencias. Es arcaico, porque hay muchas cosas que son arcaicas, que no están a la moda y precisamente quizá por eso también se salvó, porque si estar a la moda significa que al poco tiempo ya no estás a la moda. Es progresivo y arcaico y es armónico y a la vez contrapuntístico, depende cómo se vea, racional y sentimental. Y entiendo perfectamente tu punto de vista como intérprete, aunque diría que efectivamente hay otras aproximaciones que efectivamente este Bach Kuhl o ese Bach que reivindican compositores como Schoenberg o como Beban a través de transcripciones, no solamente analíticas, sino transcripciones que intentan acercar la música de Bach a los oyentes del siglo XX, pues lo que manifiestan es justamente la fascinación infinita que tiene esta música, sin duda. Espero que ustedes hayan compartido con nosotros esta fascinación, que escuchen mucha música de Bach y de sus contemporáneos y de otros músicos también y les agradezco mucho la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.